¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Ya casi no estoy enferma. Solo estoy enferma bien poquito. Ya casi se va. Gracias por mandarme buenas vibras para que me cure. La verdad, me mandaron muchos mensajitos. ¡Uy, qué la! Ok, el universo no quiere que grabe hoy tampoco. Hay mucho ruido, pero ni modo. Ya estamos acostumbrados a esto y lo vamos a hacer como quiera. El día de hoy viene el segundo look como para Navidad. Entonces, como el pasado fue un voiceover, quise hacer ahorita como un talk-through. El pasado siento que fue como muy usable, como que fue tipo bronzy, como algo no tan loco. Les voy a poner el link de ese video en la cajita de descripciones. Hoy quiero hacer algo un poquito colorido. Entonces, realmente no sé exactamente de dónde quiero poner el color morado, pero sé que quiero algo morado. Mis ojos los preparé con base y corrector y después sellé con un poquito de polvo traslúcido. Entonces, ya están listos para empezar a aplicar sombras. Vamos a tratar de ignorar a los perros que están ladrando, por favor. Y vamos a utilizar la paletita de Morphe. La paletita de Jaclyn Hill de Morphe. Y con este de aquí vamos a empezar a hacer nuestra transición. Vamos a tomarlo con la brocha, el colorcito. Lo vamos a aplicar directamente en la cuenca. Y cuando no tengamos ya más producto como remanente, empezamos a difuminar. ¿Por qué lo hago de esta manera? Si lo aplico aquí, no me va a quedar espacio como para difuminar hacia arriba. Entonces, queremos aplicarlo lo suficientemente bajo para poner la transición... Para depositar el color, perdón. Y difuminar hacia el área de transición. Liz, ¿dónde es el área de transición? El área de transición es entre tu cuenca, que es este como huequito de aquí, y tu huesito de la ceja. Entonces, este es el área de transición. ¿Qué es la sombra de transición? La sombra de transición es un color que nos va a ayudar a difuminar todo nuestro look. Va a ser como nuestra base, por así decirlo. En el cual los colores como fuertes que van aquí abajo se puedan difuminar hacia algo más suavesón. Y ese color más suavesón se pueda difuminar hacia tu piel. Para que no se vea así como que la marca, así como que el óvalo ahí medio extraño que a veces se nos hace. Ok, una vez teniendo la transición, voy a cambiar a una brocha un poco más pequeña. Sigue siendo una brochita para difuminar. Entonces, lo que voy a hacer para dar como un poquito más de color y que esté un poquito más vivo este look, voy a tomar este color mostaza de aquí. Y con ese voy a aplicarlo directamente en la cuenca. Para maquillar la cuenca, yo les recomiendo voltear hacia abajo. Porque, por ejemplo, yo tengo como la cuenca un poquito marcada. Entonces, como que si lo hago viendo hacia el frente, hay lugares donde no maquillo, que quedan como medio parchecitos. Entonces, les recomiendo a lo mejor voltear hacia abajo. Y luego nada más para asegurarse que todo esté bien, pues ya ahora sí voltean como hacia arriba. Esto realmente es como para traer un poquito más de color y algo un poquito más vivo. Que no esté como de que café. ¿Se explica? Porque ahí hicimos uno café, entonces hoy queremos un poquito más de color. Recuerden ir construyendo los colores. Es mejor empezar como de poquito y agregar más y más y más eventualmente. Realmente como que quiero poner mostaza en esta parte de aquí. Y en esta parte de acá poner morado. Pero no sé. Primero vamos a poner morado. En esta ocasión, ya sé que está como medio extraño mi decisión, pero voy a utilizar este de aquí. El Shimmery. Entonces voy a utilizar ese para la esquina externa con esta misma brochita. Depositamos en la esquina externa. Y difuminamos. Vamos a llevar como hasta la mitad. Todavía no he decidido qué es lo que voy a hacer en la primer mitad. ¿Por qué no soy chulo? Estoy muy abajo, ¿no? Perdón, estoy muy encorvada. Ok, igual que con el cafecito o con el amarillo. Vamos a depositar y luego difuminamos. Recuerden depositarlo suficientemente abajo como para poder difuminar hacia arriba y que aún se vea bonito. Siempre pueden regresar con la brochita de como de la de transición y difuminar todo. Para que se vea uniforme. Ok, ya lo decidí y sí, quiero poner el mismo mostaza que utilicé para como la profundidad. Lo voy a utilizar en mi parte interna de mi ojo. Porque no sé, me gusta el contraste que tienen. Se ve cute. Largo me gusta. Totalmente me encanta. Creo que por la parte de arriba es lo único que voy a hacer. Ahorita voy a agregar delineado y eso. Voy a pasar a la parte de abajo. Por la parte de abajo voy a agregar un poquito más como de intensidad. Porque por arriba, aunque sea color, son colores relativamente claros. Voy a tomar el primer color que utilizamos para hacer nuestra transición. Lo voy a aplicar todo por debajo de la línea de mis pestañas. Después voy a tomar este como cafecito medio chocolatoso, medio ladrillo. Lo voy a poner también en la línea de mis pestañas. Pero lo voy a poner como hasta tres cuartos. No hasta el lagrimal, sino empezando de afuera como hasta aquí. A tres cuartos. Y difuminamos. Y por último voy a tomar el morado uva mate, que es este de aquí. Que parece casi negro, pero no es negro. Lo voy a tomar y lo voy a aplicar en el último tercio. O sea, si separamos como entre ese el ojo, lo voy a aplicar en el último. Muy pegado a mi línea de pestañas. Como depositándolo, más que nada. Ok, ya sea que limpies esta brochita o con una brochita limpia. Yo voy a tomar un angular peludita. Voy a difuminar toda la línea inferior de mis pestañas. Para la línea de agua voy a aplicar un poquito de delineador para que sea como igual la onda como brillante que traemos arriba. Y voy a utilizar este Tintaline de Bisú en el tono 20. Que es un moradito como lila, como muy bonito. Este va a ir por la línea de agua. Ok, fuera de cámara lo que voy a hacer es que voy a enchinar y maquillar mis pestañas y voy a hacer un delineado. No lo voy a hacer en cámara porque batallo bastante en estar dentro del cuadro para hacer un delineado. Tengo videos de cómo hacerse delineados. Por si quieren ver cómo los hago, sí tengo videos. Pero batallo mucho. O sea, como tengo que estar muy cerca del espejo, batallo mucho para estar dentro del cuadro. Entonces, solo por eso lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a maquillar en chino de mis pestañas y el delineado lo voy a hacer con este plumín delineador de Bisú. Y regreso. De pestañas voy a aplicar unas relativamente pequeñas. Son las Double Wispy de Bloom. Últimamente me han gustado estas. Para empezar son wispy, entonces tienen un como feeling muy natural. No están ni tan grandes como para que se vean como super fake. Y no están tan chiquitas como para que se pierdan en tu pestaña. La cajita ya está fea, ¿verdad? Pero es esta. Ok. En lo que seca esta, antes de hacer este sistema que hago siempre, vamos a pasar con labios. Primero voy a aplicar una capa de Kegel Habibe Kish en el tono Coffee Cream. Y encima de este voy a aplicar un poquito de este labial de Bisú en el tono 46. Ok, entonces combiné estos dos colores para hacer como un nude como más naranjita. Que no estuviera como tan café ni tan rosa. Pero tampoco quería un naranja. O sea, fue como un nude naranjita. Para terminar el look, voy a tomar nuevamente la paletita de Morphe de Jaclyn Hill. Voy a tomar este color de aquí, que es como medio grisosito con moradito. Y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a tomar con el dedo. Lo voy a aplicar y luego voy a moverlo. Ah, está muy oscuro. Ahorita lo arreglamos. Bueno, lo muevo así para que no quede como nada más un punto, sino que se vea como un área brillosita. Pero está muy oscuro. Shit, ok. Entonces lo que vamos a hacer para arreglarlo es que vamos a tomar el primero. Este. Que está muy blanquito, muy brillosito. Mejor. Voy a dar como dos pasaditas del clarito, porque sí, había quedado muy oscuro. Y bueno, este es el video del día de hoy. Algo está pasando con mi cámara medio raro. Este es el video del día de hoy. Es un poquito más intensito que el pasado. Espero que también lo encuentren medio usable. A lo mejor sí es un poquito intimidante el color, pero la verdad es que el color morado resalta muy bonito en los ojos cafés. Igual les recomiendo que a lo mejor lo intenten en su casa. Si no les gusta, pues ya ni modo, pero no pierdan la oportunidad de hacer un look así como que un poquito más colorido. Espero que les haya gustado este look. Si tienen alguna duda, no olviden ponérmela en los comentarios o mandarme un mensaje. De alguna manera se los contesto. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!